¡Hola, Sid! ¿Puedes hablar con los animales? ¡Claro que puedo! Gabriela y yo les daremos algunas pistas. ¡Y el mío será en inglés! Puedes encontrar al animal que hace... ¡Guarac! 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 ¿Ese animal hace...? ¡Guarac! ¡Guarac! ¿Puedes encontrar al animal que hace...? ¡Guarac! 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 ¡Sí! ¡Una rama! ¡Hace! ¡Guarac! 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 Haz clic sobre mí o sobre Gabriela para intentarlo de nuevo. Puedes encontrar al animal que dice... ¡Hijo! 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 ¿Ese animal hace...? ¡Bee! ¡Bee! Puedes encontrar al animal que dice... ¡Hijo! 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 Jijijijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiijiiji Puedes encontrar al animal que dice ¡Ijo, hijo, hijo! ¿Ese animal hace? Puedes encontrar al animal que dice ¡Ijo, hijo, hijo! ¡Ijo, hijo, hijo, hijo! ¡Sí! ¡Ey, donkey! Dice ¡Ijo, hijo, hijo! Haz clic sobre mí o sobre Sid para intentarlo de nuevo. Puedes encontrar al animal que hace ¡Pu, pu, pu! ¡Sí! ¡Un gallo! Hace ¡Pu, pu, pu! Haz clic sobre mí o sobre Gabriela para intentarlo de nuevo. Puedes encontrar al animal que dice ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Sí! ¡Ey, chick! Dice ¡Piu, piu, 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 piu! Haz clic sobre mí o sobre Sid para intentarlo de nuevo. ¡Piu, piu, 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 pi